Hemos realizado una agenda de concertación con el director de la Asociación de Municipios del Departamento de Tareja, en la cual se ha visto conveniente que realmente nosotros debemos hacer la extensión universitaria. ¿Qué es lo que va a hacer la AMT? La AMT nos va a dar la posibilidad de poder incursionar en todas las actividades que están haciendo los diferentes municipios, para nosotros cooperar con la tecnología apropiada para poder mejorar la producción de estos municipios. Esto nos llevará también a que nuestros estudiantes tengan interés de resolver los problemas en cuanto tienen las diferentes entidades productivas de los diferentes municipios, tanto de cercado como de las provincias. ¿Qué carreras sobre todo se van a involucrar en lo que es este trabajo? La carrera de Ingeniería Química y la carrera industrial que pertenecen al Departamento de Procesos Industriales, Biotecnología y Ambiental. La carrera de Ingeniería Química es específicamente mejorar los diferentes procesos de producción y los industriales tanto en la parte de comercialización. Entonces estamos encarando ambas carreras para complementar la parte productiva del Departamento de Tareja. La carrera de Ingeniería Química y 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 la carrera de Ingeniería Química.